Doña Juana, escrito y adaptado por Relatos del Gato Es difícil creer en cosas que no se pueden ver. No es fácil tratar de convencer a las personas de que existen cosas más allá de nuestra comprensión y que en muchas ocasiones, eso que hay más allá puede hacernos mucho daño. Cuando era niño, vivíamos en una colonia pobre en el Estado de México. Mis padres tenían una pequeña tiendita, la cual nos servía de sustento. En ocasiones nos iba bien y muchas veces también se bajaban las ventas y cuando esto ocurría, las cosas se complicaban en la casa. Mis padres peleaban mucho, nos llegaba incluso a faltar la comida o el dinero para pagar la escuela. La pasábamos muy mal. Y mis papás realmente no sabían qué hacer dado que no tenían estudios y no sabían hacer muchas cosas. En ese tiempo, ocurre que se muda a la calle una vecina nueva. Era una señora de unos 50 años. Cuando la vimos llegar, pensamos que era una persona pobre como todas las demás de la colonia. Ella compró la casa a Don Toño, un señor que estaba enfermo y vivía solo. Pero uno de sus hijos que vivía en Estados Unidos, vino por él para llevárselo a que lo atendieran allá. Ya le había arreglado los papeles a Don Toño, así que la casa ya no la necesitarían. Y me refiero a que esta señora que su nombre era Doña Juana, no era pobre, porque a los pocos días que llegó a vivir a la colonia, la visitaban personas que iban en carros buenos, coches del año, bien cuidados, de los que se bajaban personas que al parecer eran importantes, hombres de traje o mujeres que venían con su chofer o su guardaespaldas. Esto de inmediato llamó la atención de los vecinos, quienes trataban de no tener mucho contacto con Doña Juana, porque empezaban a rumorar que era una bruja, y que por eso la visitaban aquellas personas poderosas. Iban a que les hiciera trabajos de magia, los cuales ella cobraba muy caro. En mi casa, mis padres también creían eso, por lo que no nos dejaban que nos acercáramos mucho a ella. Incluso con el tiempo, se supo que varias personas de la calle habían ido a pedirle ayuda, pero Doña Juana se las había negado porque ella cobraba muy caro su trabajo. Decía que el precio de contactar con los oscuros que le daban ayuda no era para todos. Por eso, solo el que pagara un buen precio merecía ayuda. Como se imaginarán, eso le trajo muchas enemistades y se le quería poco, y se evitaba el contacto con ella. En la casa, teníamos que lidiarla porque, en ocasiones, ella iba a comprar sus cosas, o cuando recibía visitas, compraba lo necesario para atenderlos bien. También hubo un par de incidentes que recuerdo de ella, y son bastante perturbadores. Una tarde, recuerdo que Doña Juana estaba sentada afuera de su casa, en la banqueta, en una silla, fumando un cigarro, así como lo hacía todas las tardes antes de que anocheciera. Y por la acera de enfrente, venía uno de los vecinos, un chico de 14 años, llamado Daniel, quien sacó a pasear a su perro Pitbull. Una cosa enorme, un perro fuerte y agresivo. El papá de Daniel, usaba a esos perros para pelearlos y apostar. Pero, cuando aquel perro vio a Doña Juana, comenzó a ladrarle, y a tratar de zafarse de la cadena que Daniel sostenía. Fue tanta su fuerza, que se soltó y corrió rápidamente hacia donde estaba sentada Doña Juana, quien no se movió siquiera un poco. No mostró miedo. Se quedó sentada, serena. Ponía su cigarro en la boca, y soltaba la bocanada de humo mientras el perro, muy cerca, le ladraba con gran agresividad. Todo fue muy rápido. Daniel se acercó, pero no podía hacer nada para contener la agresividad del perro. Y aquella señora, solamente miró a aquel animal con ojos de soberbia, estiró su mano, y con su palma extendida dirigida hacia el perro. Dijo algunas palabras que no logramos escuchar, pero, provocaron que al instante, el perro se calmara, hiciera un chillido, y se fuera de regreso hacia donde estaba su amo. Doña Juana, volteó a ver a Daniel, y le dijo algo que todos escuchamos. Cuida a tu perro, Daniel. Está enfermo de ira. Tu papá lo enfermó. Y veo en tus ojos, el mismo enojo de tu papá hacia la vida. Lo veo en ti también. Pobre de ti. Veo en tu mirada el daño que les está haciendo. Pero sé que las cosas cambiarán pronto. La ira, es un veneno que tarde que temprano termina matando. Y muchas veces, la muerte llega de parte de quienes les escupimos ese veneno. Así que dile que se cuide. Y ahora lárgate de aquí, mocoso. No quiero verte ni a ti, ni a tu asqueroso perro. Doña Juana tomó su silla. Se metió a su casa, y cerró la puerta. Aparentemente, todo había quedado en eso, en un simple regaño hacia el niño por el incidente del perro. Y cuento que me sorprendió mucho, y creo que a todos los de la calle también, saber que esa misma noche, el papá de Daniel falleció. Fue atacado por su perro, quien le mordió el cuello. Dicen que aquella mordida fue tan letal, que no lograban zafar al perro. Pero la ira que el animal tenía hacia su amo, le llevó a atacarle, hasta dejarle desfigurado, desangrado y sin vida. Posterior a eso, el perro, al que ya nadie se atrevía a cuidar por miedo a ser atacados, fue sacrificado por los vecinos, quienes le pusieron una bala en la cabeza, para hacerlo fallecer. Aquel suceso provocó que el miedo a Doña Juana creciera de una manera bárbara. Ya nadie se le acercaba, y cada vez que ella iba a la tienda, mi papá le tenía que atender, y nos pedía que nos metiéramos a la casa, y que nos ocultáramos. La frustración era muy grande, había mucha tensión en el entorno de aquel lugar. Todos hablaban a espaldas de la señora Juana, mientras que ella parecía engrandecerse, y asimismo, también su poder. Hubo otro incidente muy raro. Una de las vecinas de la cuadra de atrás, fue a reclamarle por los ruidos, y las reuniones que Doña Juana tenía con sus visitantes. Aquello, derivó en una pelea verbal, que todos los vecinos presenciábamos, desde la ventana de nuestras casas. Aquella vecina, amenazaba a Doña Juana, que si no se iba, iba a venir a sacarla a golpes. Ante eso, Doña Juana solamente le dijo a la vecina, con una serenidad que sorprendía. Tiene mucho miedo, Gertrudis. Por eso me agrede así. Mírese, parece más un animal que un ser humano capaz de pensar. Seguramente, también sus hijos han de ser unos miedosos, unos gusanos que cualquiera podría pisar. ¿Sabía usted, Gertrudis, que el miedo puede llegar a paralizar a una persona? El miedo es malo. Le recomiendo que mejor se vaya a su casa, y le rece a su dios. Pídale que le alivie su dolor, que le dé valor para dejar a su borracho marido, antes de que éste la mate, junto con sus hijos. Doña Juana hablaba con mucha sabiduría. Parecía conocer bien a las personas, parecía que leía sus mentes, pero también parecía que su poder era real. Pues al par de días, Gertrudis sufrió un ataque muy fuerte de su marido, y terminó muy lesionada, al haber sido lanzada de las escaleras. Todo eso, derivó en una lesión en la columna, que provocó a Gertrudis tener que vivir en silla de ruedas el resto de su vida. Definitivamente, había un gran misterio alrededor de Doña Juana. Nadie sabía lo que ella exactamente hacía en su casa, o cuando esas visitas de personas de alto poder llegaban a visitarla. Pero pronto, en mi casa, lo averiguaríamos. Porque hubo una racha muy mala para la tiendita de mi padre. Porque en varias ocasiones, lo llegaron a asaltar, y eso fue un golpe duro a nuestra estabilidad económica. Mis papás, se la vieron muy difícil en esos tiempos. Porque la gente, iba a la tiendita a comprar, y no encontraban nada. Así que empezaron a ir a comprar a otras tiendas. Ante esto, Doña Juana notó esa situación, y tuvo un acercamiento hacia mi papá, ofreciéndole su ayuda. Veo que no les está yendo muy bien, Tomás. Tú no eres mal hombre, pero no eres muy listo. Mira a dónde has llevado tu negocio. ¿Sabes? Yo podría ayudarte, por el simple hecho de que he visto que has ayudado también. No soy tan mala como todos piensan por aquí. Lo que debes saber es que todo tiene un precio. ¿Estarías dispuesto a pagarlo? Mire, Doña Juana, no necesito de su ayuda. Yo creo en Dios, y sé que Él me ayudará a salir adelante. Mejor váyase. En fin, que aquí ya no va a encontrar lo que necesita. Mire, ya no hay nada para venderle, ni a usted, ni a nadie. Ay, Tomás, sé que vendrás. No tienes más opciones. Te espero esta noche en mi casa a las once. Ven puntual, porque aquellos que me ayudan en el más allá, no les gustan las demoras. Mi padre se quedó toda la tarde pensativo, y buscando una manera de solucionar la situación sin la ayuda de aquella señora. Pero al final, terminó aceptando, y se dispuso a acudir a dicha cita con Doña Juana. Mi padre tocó la puerta, y Doña Juana le abrió. Lo hizo pasar. Aquella casa tenía un patio de unos cuatro metros, y al fondo, al centro de este patio, se encontraba la puerta. Ambos entraron a la casa. La sala parecía común como la de cualquier otra vivienda. A la derecha había una habitación, y a un costado había otra más, y Doña Juana lo hizo entrar en aquella. Muy bien, Tomás. Al estar aquí, asumo que aceptas cualquier condición que esto conlleve. Yo te aseguro que todo estará bien. Te pido que confíes en mí. Mi papá expresó un poco de miedo. Doña Juana, estoy preocupado. No quiero que le pase nada a mi familia. Yo le doy a cambio lo que usted pida, pero a ellos, a ellos no les haga nada. No te apures, Tomás. Será simple. No haré daño a nadie. No creo que esto llegue a tanto. Mira, para que estés más tranquilo, te explicaré. Hoy cuando salgas de aquí, te irás a tu casa, y dormirás normal. Hoy no te cobraré nada, pero cuando los días pasen, y empieces a recuperar tus ganancias, porque sé que, muy pronto recibirás una sorpresa, y te irá muy bien. Entonces me pagas. En tu caso, te pediré dinero. Tienes suerte, Tomás, porque tu alma no es mala. Hay a quienes esto les cuesta entregar la vida de un familiar. Pero eso, yo solo lo hago cuando son personas que piden favores para hacer el mal. Solamente que en su momento, te niegues a pagar. Ahí sí, créeme, no tendré piedad. No es necesario que te diga de lo que soy capaz. Creo que ya lo sabes. Después de eso, Doña Juana hizo una limpia. Un ritual con rezos extraños. Y al final, Doña Juana tomó una navaja, y se hizo un leve corte en la mano, e hizo escurrir su sangre en un recipiente. Tomó la mano de mi padre, e hizo un corte similar. Posteriormente, añadió unos polvos a la mezcla de sangre, los cuales, se los dio a beber a mi padre. Quien con asco, y con gran esfuerzo, terminó tragando. Estarás bien, Tomás. Esto es solo para que una pequeña parte de mi poder resida en ti, y te ayude a encontrar la magia interna que necesitas. Ahora ya te puedes ir. Y no digas a nadie de los vecinos lo que aquí has visto. Esto queda entre nosotros. Mi padre salió de esa casa, y regresó a la nuestra para dormir. Pensativo. Asustado. Asqueado. No durmió realmente esa noche. El siguiente día transcurrió sin novedad, y así el resto de la semana. Pero trece días después, llamaron a mi padre por teléfono, para informarle que mi abuelito acababa de fallecer. Eso le provocó un gran enojo, porque de inmediato le vino a la cabeza que Doña Juana tenía algo que ver. Así que sin pensarlo, fue a su casa a reclamarle. Doña Juana le pidió que no hiciera alboroto y que pasara. Y sin que mi papá le dijera nada, Doña Juana expresó, Vienes por lo de tu padre, Pues le quedaba poco tiempo de vida, así que solo lo hicimos que se adelantara un poco. Un par de meses. Deberías agradecerme que le evitamos una muerte sumamente dolorosa. Ahora ve, Tomás, y utiliza lo que recibirás de dinero. ¿O qué? ¿Aún no te avisan que recibirás una parte de una herencia bastante sustanciosa? Maldita vieja. No sé por qué confío en ti. Te pagaré lo que te debo y espero nunca más volverte a ver. Mi padre salió de esa casa enfurecido. A los pocos días, lo citaron para la junta con el abogado que les entregaría el informe de la herencia. Sin embargo, mi padre sentía mucha culpa de todo eso, así que antes de ir a dicha cita, nos convocó a mis hermanos y a mi madre, y nos platicó lo que estaba ocurriendo. Mi madre impactada estaba llorando y preocupada, llena de miedo porque sabía del poder de Doña Juana. Así que entre todos, decidimos no aceptar esa herencia y pedir a Dios mediante rezos y súplicas que no se nos hiciera daño. Estuvimos rezando toda la tarde, tristes, asustados y ya cansados. Al haberse negado a tomar ese dinero maldecido por aquella magia, mi padre estaba preocupado porque Doña Juana le había dado una fecha límite para saldar la cuenta. La tienda seguía yendo bastante mal en cuestión de ventas y estábamos hundidos en una situación muy difícil. Mi papá lloraba arrepentido de haber pactado con aquella señora. Sin embargo, es de saber que todo en la vida tiene su precio y nadie queda absuelto de eso, ni el más débil, ni el más poderoso, ni siquiera Doña Juana. Una noche, tal y como en cualquiera de sus reuniones, llegaron tres autos de lujo, se bajaron diversas personas y comenzaron a convivir. Pero tal parece que algo saldría mal en aquella oscura reunión. Porque a eso de la medianoche se escucharon gritos de personas. Todos despertamos al escuchar aquello. Todos observábamos como la casa de Doña Juana se incendiaba. El fuego de aquellas llamas era muy violento. Parecía alimentado por el mismo demonio. Aquello era terrible. Todos vimos salir a los invitados, pero jamás vimos salir a Doña Juana. Nadie de los vecinos nos atrevimos a acercarnos. Finalmente, si aquella casa quedaba en ruinas, sabíamos que Doña Juana se iría de ahí para siempre y descansaríamos. Los bomberos nunca llegaron y las autoridades hasta el siguiente día se presentaron. Ya no quedaba nada de aquel lugar. Había escombros, ceniza, humo y entre aquel terreno que había sido devastado por los fuegos infernales, uno de los oficiales que investigaba pisó un fragmento de algo, algo que parecía los restos de una persona. Y así fue que fue encontrado calcinado y casi completamente consumido el cuerpo de Doña Juana. Aquello era devastador. Entre los restos de sus manos y pies se encontraban unas ataduras, unas cadenas. Al parecer aquellos eventos fueron realizados en pro de una venganza contra Doña Juana. Aquel suceso nos trajo alivio y paz, sobre todo a mi familia, que teníamos miedo del poder de aquella señora que tuvo un trágico final. Mi padre sintió que la situación era una segunda oportunidad para vivir y buscó la manera de recuperarse económicamente. Y así, todos nos quedamos con aquella amarga experiencia de haber vivido cerca de aquella mujer, nuestra vecina, Doña Juana, la bruja. Así cierro esta historia. Ha sido un placer acompañarles en esta noche de domingo. Recuerden seguirme en las redes sociales y mandarme sus historias al correo en pantalla. Yo soy Diego, el gato humano. Podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos de terror ha terminado. Gracias. 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 Gracias.